¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en el aire, en vivo y en directo nuevamente con ustedes a través de Chincha TV, canal 60, cable Chincha, un nuevo día, inicia así de esa manera, hoy sábado 6 de abril del 2024, es el primer programa, estamos iniciando con la bendición de Dios, nuevamente en esta nueva temporada de este año 2024, un año lleno de retos, hemos tenido unas super vacaciones en el mes de enero y febrero, en marzo, integrándonos a nuestras labores, porque en mi caso soy aparte de conductora docente en dos colegios, y en todo el mes de marzo hemos estado planificando, planificando el contenido para esa nueva temporada 2024, tratando siempre de llevarte lo mejor, Carol Nicol, Canchari Silvestre, quien te habla, está lista ya junto a Big Wayanca, ahí haciendo todas las coordinaciones, nuestro productor general, gerente de Chincha TV, y aquí en el switcher Fabricio, listos para poder iniciar un nuevo día, hoy sábado 6 de abril, recuerda que nuestro programa va todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, y se repite también los domingos, estamos los domingos, no solamente a través de esa plataforma, a través de las redes sociales, a través de nuestra página del Facebook, de un nuevo día, del canal, como también a través de sus hogares, muchísimas gracias, saludos a toda la gente linda de los distritos, sobre todo de nuestra provincia, que nos permiten llegar a sus hogares a través de las pantallas de la televisión, estamos ahí a través de Canal 60, saludos a todos ustedes, van a ver en lo que va de esta primera temporada, muchas sorpresas, para poder engreirte como siempre, para agradecer tu sintonía, ya se viene, el otro mes es el Día de la Madre, también chicos, vamos a ir preparando algo bueno. Bueno, estoy un poquito, un poquito afónica en ese primer programa, pero no obstante, quise yo iniciar, de todas maneras, ya lo veníamos postergando, porque fui también, caí en las garras también de la EDES, contagiándome de esta temible, terrible enfermedad realmente, que está causando, pues, gran preocupación en toda la población, ya no es eso, un juego, no es una broma, es algo realmente que tiene que ponernos, como ciudadanos, como familia, como padres, las autoridades también, pues, tomar cartas en el asunto, para prevenir las lamentables consecuencias que estamos viendo hoy en día, no solamente Chincha, sino también cada uno de los distritos, estamos viendo cómo en Pueblo Nuevo, el Carmen, creo que es el lugar con más altos índices de contagio, y eso es lo que se reporta, porque sabemos que hay mucha gente que acude, como fue lamentablemente en mi caso, tengo que decirlo, a veces los hospitales de salud o los del Estado no se abastecen para tamaño, la tamaña, cantidad de usuarios que acude diariamente para hacerse atendido, hacerse una prueba de descarte del dengue. Ante los síntomas, pues, a veces, muchas personas optamos por acudir a tratarnos de forma particular, y eso hace que tal vez las cifras oficiales que aparezcan no sean las reales, porque nosotros podemos comprobarlo en nuestros distritos, en nuestras familias, en nuestras calles, en las instituciones donde elaboramos, que el contagio del dengue está cada vez más alto. Así es que hay que tomar cartas en el asunto, amigo o amiga que me estás viendo, a veces lo tomamos, mientras que no nos toca, lo tomamos a la ligera, como muchos otros temas. Y cuando ya nos toca, o bien a nosotros o a alguien muy cercano, recién ahí decimos, wow, sí, pues, era de preocuparse, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice lo otro? Así es que andar, por favor, siempre antes de salir de casita con tu repelente, como lo he hecho yo hoy antes de venir del canal, siempre poner los espirales, y si es que eres víctima de la enfermedad, ya sabes lo que se debe hacer. Yo creo que ya no hay necesidad de repetirlo, porque ya todos sabemos cuál es el protocolo que se sigue ante los primeros síntomas y durante toda la estadía de esta enfermedad en nuestro cuerpo. Bien, amigos, vamos entonces a iniciar luego de estas recomendaciones, este comentario. Yo soy muy feliz realmente de poder estar hoy nuevamente con ustedes y quiero agradecer también en este primer bloque a nuestros auspiciadores, que sabemos se van a ir sumando, pero agradecemos de verdad, de corazón agradezco a aquellos seis auspiciadores con los que estamos iniciando, porque no dudaron en decir, Carol, continuamos contigo, hay nuevos también, yo quiero aparecer como oficiador de Un Nuevo Día, este magazine que va todos los fines de semana hacia tus hogares. Voy a agradecer de manera muy especial a quien me viste, luego haré el cherries de manera detallada, pero gracias, gracias a Boutique Ángeles, muchísimas gracias, un abrazo fuerte para Carlos y Melisa, los propietarios de Boutique Ángeles, miren, estoy con ese vestidito súper fresco que luego lo voy a describir, gracias también, gracias también a nuestros amigos de pollería y brostería Meche, que luego vamos a darles a conocer la próxima semana, vamos a estar ahí con las súper promociones que tiene para ti. Gracias también a nuestro amigo Ángel y Juliana, ábalos de Caprichos Argentinos, que está en la primera cuadra de la calle Los Ángeles, donde puede saborear las más deliciosas pizzas y pastas. Gracias, Caprichos Argentinos, gracias también a la Anticuchería, los mejores anticuchos son de Anticuchería, Asados, Brasas y Más, Gato Negro, gracias a Césitars y Fuentes de los Ríos por confiar en nosotros. Gracias, Anticuchería Gato Negro, agradecemos también al doctor Llovera, Llovera, gracias a Alda Dens, gracias a él puedo lucir esta sonrisa sin preocupaciones. Gracias, doctor Llovera de Alda Dens. Me estoy olvidando de alguien, Fabricio. Gracias a Viñedos Las Barricas, el mejor brindis del fin de semana, lo realizas con un buen vino destilado de pisco de Viñedos Las Barricas, desde el distrito de Zunampe. Bien, y ahora sí, nos fuimos para este primer bloque esta semana, hacia la provincia de Pisco. Estuvimos en Pisco, en Paracas, ya extrañaba ese solcito de Paracas, ese aire, el Sunset, porque realmente fui a esta hora de la caída del sol, es fabuloso, no te lo puedes perder. Entonces, ¿qué visitamos en Paracas? Pues visitamos este concurrido parque acuático que ha pasado, le han hecho reportajes de todas partes del país, del mundo, y nosotros dijimos, ¿por qué? Nosotros no hemos ido. Entonces, fuimos a visitar Jakub Park, una excelente opción que va durante todo el año para ti. ¿Qué tal, amigos? Nos hemos venido desde Chincha a la vecina provincia de Pisco. Estamos exactamente en la playa El Chaco, porque para todo mal, la mejor cura es el mar, y la mejor opción aquí en Paracas, Pisco, está en el parque acuático Jakub Park, y a esa hora de la caída del sol, es fantástico. Acompáñenme a conocerlo. ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vamos! Y aquí estamos, desde un nuevo día nos vinimos al inicio, al inicio de este parque acuático fabuloso que lo había visto mucho por las redes sociales, por los medios de comunicación y yo quería conocerlo así en vivo y en directo y para eso nos recibe nuestro amigo Raúl ¿Cómo estás Raúl? Un abrazo, un beso de toda la gente de Chincha Claro, por supuesto, el saludo para toda la gente de la hermosa tierra de Chincha desde aquí, desde el Chaco Paracas, aquí en el parque acuático flotante más grande de Sudamérica, Yacupar Así es, nosotros preferimos venir a esta hora, hacer el reportaje a esta hora para que la gente pueda ver, mira el Sunset, es fabuloso, a esa hora, plan de 5 de la tarde más o menos ¿Hasta qué horas? 5 de la tarde, la puesta del sol, un poquito hasta un cuarto para las 6, ya en esta época del año Es fabuloso, acá tenemos algunas personas que están disfrutando aquí a la orilla del mar Y yo quiero que Raúl nos muestres en vivo y en directo, de cerquita, todo el recorrido de esta fabulosa opción Mucha gente cree que ya acabó el verano, pasó Semana Santa y que ya la diversión se acaba Y no, Yacupar te espera para poder divertir a toda la familia, puedes venir con amigos, con la pareja Porque aquí en el Chaco, en Yacupar, se celebra toda la época del año Por supuesto, es así Carol, todo el año estamos, ¿cómo se llama?, esperando a la gente No cerramos nuestras puertas, todo lo contrario, cuando quieran divertirse, vengan aquí a Chaco Nosotros hemos reinventado, en todo caso, la diversión y por supuesto, los esperamos aquí Cuéntanos entonces, ¿en qué consiste? Yo vengo con mi familia, con mis hijos, con los amigos ¿Qué es lo primero que debo de hacer para ingresar? Claro, por supuesto, a ver, con respecto al servicio en sí, comenzamos desde playa, adquiriendo las entradas Tenemos una carpa solo para entradas Es aquí mismo en el Chaco Aquí en el mismo Chaco, frente al parque, aquí en las orillas del mar Todos firman un consentimiento, una hoja de consentimiento antes de poder ingresar Posteriormente a eso, tenemos un storage La gente puede dejar sus cosas con total seguridad Tenemos cámaras de seguridad internas, externas, correcto Una vez terminado de dejar sus cosas, pasan posteriormente a colocarse el chaleco Como verás, son chalecos certificados, no totalmente seguros Y una vez listos, pues pasamos a divertirnos aquí al parque Una pregunta, si es que vienen niños y los papás no quieren ingresar ¿Solamente los niños pueden ingresar? Correcto, es una muy buena pregunta A ver, el ingreso es a partir de los 3 años Hemos pensado mucho en el tema de la familia, de la integración en la familia y la diversión como tal Por eso tenemos un parque especial para niños de 3 a 6 años, correcto Quienes pueden ser acompañados por el papá o la mamá, o en todo caso el apoderado Quien no paga la entrada, ya él puede estar fuera del parque visualizándolos Ahora, de 3 a 6 años De 3 a 6 años, para los más pequeñitos Quien no paga la entrada, ya él puede estar fuera del parque visualizándolos Quien no paga la entrada, ya él puede estar fuera del parque visualizándolos Y estamos acá en el centro casi, llegando al centro de Yacupar Vemos que a esa hora de la tarde hay mucha gente, tanto turistas como peruanos que han venido a disfrutar Por supuesto, claro que sí, ya a esta hora, bueno, como verás, tenemos muchos extranjeros Que visitan en esta época del año Paracas, siendo el segundo destino más importante del Perú Y obviamente la gente local, por supuesto Así es, hay muchas zonas de diversión, donde la gente no solamente se relaja Sino que también pasan momentos divertidos Por supuesto, tenemos esta área que vendría a ser el cabezón, donde la gente pueda reposar un poquito Después de divertirse tanto, ya que tenemos un área de 4.800 metros 4.800 metros Correcto, donde verás, pues tenemos juegos por todos lados Juegos que también exigen bastante en el tema físico Todo está conectado Todo está conectado, obviamente tenemos juegos, como verás, una resbaladera, un tarzán doble Una catapulta Al final tenemos el canoping, tenemos un canoping acuático Una canchita de fulbito, donde hemos tenido nuestro primer campeonato justamente unos días atrás En Semana Santa Una cancha de volei Y obviamente muchos juegos para que obviamente la gente se viviera Cuéntanos, una vez que yo ingreso, yo soy libre de dirigirme a cualquiera de esos lugares ¿O hay alguna guía, un personal? Mira, contamos dentro del parque con 12 salvavidas Correcto, todos ellos han sido formados, preparados y entrenados por la policía Por los salvavidas de la Policía Nacional del Perú Correcto, en ese tema de la seguridad al 100% Ahora, el servicio, iniciamos por el lado izquierdo Como indica, tenemos un arco de inicio Obviamente la gente sigue un circuito Tenemos el personal que los va guiando Una vez terminado el circuito, ya las personas son libres De regresar a lo que más les gustó Exactamente Y de usar los juegos principales, como te digo, catapulta, resbaladera, tarzán doble, canoping Lo otro importante es quedar y remarcar que no es solo diversión, sino también seguridad Correcto, tenemos un tópico, tenemos profesionales de la salud También ante cualquier percance que pueda suceder Toda la gente de Yakupar también, hacerles recordar, en todo caso a la gente de Chincha Que no solamente tú adquieres tu brazalete y es diversión Sino que también automáticamente se activa un seguro Cualquier emergencia, cualquier eventualidad ¿Han ocurrido casos? Ocurren, ocurren, ocurren sí No tan graves, pero de todas maneras algunos esguinces y cosas como esas Pero como te vuelvo a repetir, todos están Todo está bajo control, acá hay personal capacitado para poder atender las emergencias Pues tenemos para mí, personal de la salud aquí Ahí es el tópico, ajá Exactamente Muy bien, y cuéntanos, ¿cuánto tiempo dura mi recorrido? Una vez que adquiero mi pulsera, estoy acá adentro Tenemos dos servicios, tenemos el servicio estándar Que es 45 minutos, el costo es 50 soles Y tenemos el servicio premium, que el costo es 80 soles ¿Correcto? Y tenemos para los más avisados, aquellos que quieren Fue la adrenalina, un full day y el costo es 120 soles Y eso obviamente es todo el día Todo el día, la persona puede ingresar desde las 9.30 que comienza el primer servicio Hasta las 5 y cuarto, terminando a las 6 Casi es ahora Puede ir a llegar temprano, ir a almorzar, regresar Ah, puede salir y entrar Por supuesto que sí, ¿no? Muy bien Claro que sí Qué bonito, y cuéntanos ahora en esa época de abril, ¿cuáles son los horarios en los que? Los horarios de Yakupar son los mismos durante todo el año De 9.30 de la mañana que empieza el primer turno, así cada una hora hasta las 4.30 Y el último vendría a ser 5 y cuarto porque cerramos el parque a las 6 Salvo en fiestas, donde se aumenta Prolongamos un poquito Prolongamos, pero también anticipamos un turno Desde las 8.30 de la mañana Ajá, mira que me voy a quedar con las ganas porque no, bueno, no he venido preparada Porque dije, quise hacer tomas del Sunset, que es fabuloso también y que como que en esa época del año nos viene a bien Pero vamos a tener que visitar una segunda vez con la ropa propia Acá el camarógrafo hoy día se va a hacer su chapuzón aquí ¿Cómo se llama eso que me ha parecido súper entretenido? Perfecto, esta, digamos, este juego consiste obviamente en pasar de un punto al otro Por los balones, la persona que lo haga automáticamente se está ganando un turno más Ah, sí Sí, automáticamente ¿Y han habido personas que han pasado el río? Claro que sí, claro que sí, han habido, por supuesto que sí Claro que sí ¿Y tú en alguna oportunidad también te pones el chaleo de que participas? Por supuesto También Como jefe de operaciones tengo que probar todos Claro, entonces algún día que hagas la prueba nos invitas para poder ser partícipe Y mostrar a toda la gente de Chincha que nos está viendo en ese momento Te cuento que hoy estamos reiniciando el programa Un Nuevo Día Que va todos los fines de semana Y quisimos hacerlo pues desde esa zona tan maravillosa del Chaco y aquí desde Yacupar Tu saludo para toda la gente de Chincha de Un Nuevo Día Para que venga a visitar ese fabuloso parque acuático Por supuesto, invito obviamente a toda la gente de Chincha Hemos tenido mucha gente de Chincha Todos los días se recibe gente, perdón, de Chincha ¿No? Y nada, bueno, sí, veamos que es un poquito de oleaje ¿No? Pero sí, invitarlos obviamente Estamos solo a 40 minutos de recorrido hasta aquí Y obviamente disfrutan de Yacupar, disfrutan de la playa De una muy buena comida ¿No? Y nada, bienvenidos todos Bienvenidos entonces Obviamente a través de tu canal y del programa De Chincha TV y Un Nuevo Día Por supuesto Ajá, porque siempre Un Nuevo Día es propicio para poder disfrutar Para poder valorar todas las bondades que nos ofrece nuestra región Ica Y aquí desde la provincia de Pisco El Chaco en Yacupar Tienes una excelente opción Los precios están al alcance Y puedes hacer de tu fin de semana O el día que tú elijas para venir Porque son todos los días, ¿verdad? Por supuesto, todos los días, de lunes a domingo Todos los días, de lunes a domingo De 9.30 a 6 de la tarde De 9.30 a 6 de la tarde Puedes pasar todo un día fabuloso aquí en El Chaco, en Yacupar Muchas gracias Un nuevo día y una nueva diversión para ustedes, chicos Una nueva diversión que se puede convertir en tu favorita De todas maneras, claro que sí Tenemos que venir una segunda vez Queda el compromiso Para poder participar de todo ese circuito El recorrido lo vas a hacer conmigo Ok, muchísimas gracias Queda entonces Queda entonces Y con eso retornamos muy pronto Con la nueva visita Chao Muchas gracias, Raúl Bye Chau Chau Gracias, gracias amigos de Yacupar En El Chaco, en Paracas, Pisco Realmente es una opción fabulosa Para que puedas disfrutar de ese o del fin de semana que tú desees Y dijimos que íbamos a volver en una próxima oportunidad Y de hecho, tiene que ser ese fin de semana que viene ¿Por qué? Porque les cuento que Yacupar está celebrando un aniversario más Este 14 de abril Cada domingo Así es que ellos, desde la serenata del año pasado Nos comentan que estuvo buenísimo Que hubieron orquestas, cantantes internacionales Y lo mejor de todo es que los conciertos lo hacen ahí en plena playa Gratis Estuvimos ahí en marzo también para el festival de Paracas Y fue realmente fabuloso Disfruté muchísimo ahí el cúlmino de las vacaciones 20-24 Y estaremos también ahí Así es que tú también puedes ir Planifica esa semana Ajusta algunos gastos para que puedas disfrutar Con la familia, con la pareja Sola o solo Con los amigos, con quien gustes Este 14 de febrero Domingo, pero puedes ir desde el sábado Yacupar está de aniversario Y te garantizo que la diversión va a estar asegurada Desde el día sábado Para ti y toda tu familia Bien amigos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial Gracias amigos que nos ven desde Pisco Gracias también a nuestros amigos de Chincha Voy a enviar un saludo Estamos aquí en vivo Gracias a nuestra amiga Diana Márquez Lévano Desde el distrito del Tolarán Nos cuenta que toda la familia Márquez Lévano Está en esos momentos en sintonía Besos para todos ustedes Y para todos los amigos de Alto Larán Los mejores camarones ahí Son deliciosos Bien amigos, nuestra primera pausa comercial Y retornamos con más Hoy sábado 6 de abril Eso es un nuevo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!